Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy día estoy con mi amiga Joana de la Cruz. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar en el canal de Martín. Y yo estoy feliz que estés en mi canal. Gracias. Chica, les voy a contar quién es. Joana es una niña de 16 años que me contó que está en la universidad. Sí, estoy. ¿A qué edad entraste a la universidad? Yo entré a los 16 exactamente, porque cumplo en marzo, o sea, en el 2019 cumplo recién 17. ¿Y qué estudias? Estudio Ciencias de la Comunicación y ya en el 2019 paso a tercer ciclo. ¿Cómo haríamos, chicas, 16 años? Tu mamá debe estar muy orgullosa de ti. Sí, ahí. ¿Eres buena alumna? Sí, promedio, la gente promedio. Está bien, está bien. Más bien, y quería contarles qué hacía Joana aquí en mi canal. Bueno, con Joana estuvimos juntos en un evento el otro día de influencers o de youtubers. Y, bueno, nos conocíamos de las redes sociales, pero no nos conocíamos en persona. Y hemos decidido hacer hoy día una colaboración. Hoy día le he hecho este maquillaje, ajá, que es el que van a ver a continuación. Pero además quiero invitarlos al canal de Joana. Joana tiene unas redes sociales alucinantes. Quiero que les cuentes a mis seguidoras tus redes y todo, todo lo que haces. A ver, yo soy youtuber y también tengo mis cuentas en Instagram, en TikTok. En YouTube me pueden encontrar como Johana de la Cruz en Instagram también. Y en TikTok me pueden encontrar como Johananana. Y si me pueden seguir y también con Martín estamos haciendo un video para mi canal. Sí. Así que después de ver este video pueden pasarse a mi canal para ver el video que nosotros estamos haciendo ahí. Lo voy a poner abajo en la cajita de descripción y también lo voy a linkear allí, arribita o aquí. Nunca sé si es acá o es allá. Sí. Nunca sé. Pero ahí lo voy a poner. Y por favor suscríbanse al canal de Joana que está hermoso. Cuéntales un poquito qué es lo que haces. A ver, yo hago videos de tutoriales, videos de comedia, retos. Así que pueden pasarse. Tengo literalmente casi de todo porque también he hecho algunos videos de maquillaje. Así que después vayan a checar mi canal. Haces un poco como lifestyle, ¿no? Sí, todo mi estilo de vida y así. Excelente, chicas. Entonces ya saben, pasen por el canal de Joana y no se olviden de suscribirse en todas sus redes sociales, al igual que en las mías. Sí, también. Si no están suscritos, no sé qué están esperando. Suscríbanse también al canal de Martín y en todas sus redes. Por favor. Entonces, a continuación vamos a ver el tutorial de este hermoso maquillaje. Bueno, la verdad que conocí a Joana el otro día en una reunión de youtubers, ¿verdad? Y estábamos viendo sus redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? En Instagram tengo 230 mil y en YouTube más de medio millón y en TikTok un millón. ¿En TikTok tienes un millón? Sí. Chicas, es un éxito esta niña. Me encanta porque en verdad tienes 16 años. Siento que no has perdido tu esencia. De la edad que tienes. Pero a pesar de eso, ¿estudias en la universidad? Ah, sí, también. Estoy, o sea, el próximo año pasó a tercer ciclo. O sea, con 16 años es una niña genio ella. Chicas, así que síganla por favor en todas sus redes. Y vamos a hacer hoy día un maquillaje, como tú me has dicho, algo natural. Muy fresco, que no sea muy recargado porque tienes una reunión hoy día, ¿verdad? Ah, sí, con amigas. Con amigas. Entonces, va a salir hoy día en la noche, va a tomarse seguramente una gaseosa porque tú no puedes tomar todavía. Y además, Joana, muy curiosamente me estaba comentando, ella es vegana. Ajá, sí. Así que hemos decidido que todo el maquillaje que vamos a usar hoy día es libre de crueldad animal. ¿Te parece? Sí, perfecto. Excelente. Me imagino que tú ya has hecho tus investigaciones de algunas marcas que son veganas o no. O cruelty free en todo caso. Sí, sí, algunas como creo que NYX. NYX, LA Girl, esas son las marcas que vamos a usar hoy día. Sí, perfecto. Entonces, vamos a utilizar primero este primer de la marca LA Girl. Ese es el LA Girl Pro Prep High Definition. Yo normalmente no uso primers, te cuento, Joana, porque yo siento que muchas veces los primers no son compatibles con las bases. Pero como este es de la misma marca que voy a poner de base, es 100% compatible y lo que esto hace es te va a mantener matificada más rato, ¿no? Te va a reducir un poquito los poros que no tienes porque eres una niña y funciona muy bien. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con los primers. Si se van a comprar un primer, traten de usar la base de la misma marca, que sea compatible, ¿no? ¿Y el primer hace como que el maquillaje dure más? Exacto. El primer normalmente hace que tu maquillaje dure un poco más. Sobre todo en verano, que hace un poquito más de calor. Acá ya estamos entrando un poquito en calor. Listo. Ahora voy a tratar los labios de Joana con este. Es de la marca Eva's Passion. Esta es una marca peruana, libre de crueldad animal. Esta es vegana. Son todos productos naturales y es peruana. Así que me encanta. Ustedes saben, chicas, yo utilizo bastantes productos de ellos. Las cremas corporales son fantásticas, te cuento. Y todo lo que te pongas en el cuerpo de esta marca, prácticamente te lo podrías comer. Sí. ¡Wow! Sí. Frota tus labios. Mira qué rico. Sí, es así como que... Buenazo, ¿no? Mira, te lo regalo para que lo uses. ¡Ay, gracias! ¡Qué chévere! Ok, voy a empezar primero entonces por las cejas. Voy a utilizar un producto que también es libre de crueldad animal de la misma marca. Ese es LA Girl. Yo en lo personal utilizo pomadas para las cejas porque siento que las pomadas, sobre todo en esta época de verano, nos duran mucho más. Son más duraderas. ¡Ay, ya! ¿Lo aplicas con una brochita? Sí, lo aplico con una brocha que la voy a buscar ahorita. Listo, voy a usar una brochita de Anastasia Beverly Hills, que también es una marca libre de crueldad animal. Y lo que a mí me gusta hacer con tus cejas, que ya vi que son un poquito rebeldonas, ¿no? Sí. Es peinarlas en el sentido en el que quiero que más o menos se queden. Y lo que voy a hacer es, no quiero hacer un bloque de cejas, no es mi estilo para nada. Lo que yo hago es como una micropigmentación. Hago como pelito por pelito. Para que se te vea un poco más natural. Sí, mis cejas son muy rebeldes. Son rebeldes, ¿no? Sí. Ven, vamos a rellenar un poquito. Y muy poquito producto en la parte frontal. Acá, en la parte de adelante, si ustedes colocan mucho producto, tiende a verse uno medio gestado, como molesto, como, no sé, como que está de mal humor. Entonces, acá menos producto y más oscurito si lo que quieren es resaltar sus cejas de la mitad para atrás. Siento que se ve mucho más lindo. Ahí, ¿ves? Mira. Perfecto. Y también, de Anastasia, voy a poner este gel. Este es un gel totalmente transparente. Que vamos a ver qué tan bien se portan tus cejas con este gel. Ojalá sí. Si aguantan o no aguantan. Ahí. Y lo que hago yo es bajo las puntitas acá. Listo. Ok, listas las cejas. Y ahí más o menos he tratado de que queden simétricas, chicas. Igual no se desesperen porque las cejas piensen que son hermanas. Nunca son gemelas, ¿ok? Son hermanas. A veces siento que las chicas, en la desesperación de que las cejas les queden muy parejas, se las depilan demasiado. Y al final, chicas, las cejas cuando se las depilan mucho ya no te crecen. Entonces, no lo hagas. Listo. Voy a empezar ahora por la base. Vamos a utilizar esta base de la marca LA Girl, que es de la marca exactamente del primer que he colocado. Y voy a utilizar también una brochita de LA Girl, que son de cerdas sintéticas. Ahora, Johanna no necesita mucha base porque su piel, tiene una piel muy linda. Tiene 16 años, no tienes manchas, así que... Natural. Natural. Ok, ya pusimos tu base. Ahora vamos a poner el corrector de ojeras, que en verdad siento que no necesitas tanto el corrector. Es más como para dar un poquito de iluminación, más que como para corregir, porque no tienes ojeras muy marcadas. Tú dices que sí, ¿no? Eh, no sé, yo siento que sí, porque a veces me quedo hasta muy tarde y... Por los estudios, aclara. Sí, también. Aunque a veces viendo videos y así me distraigo, pero en la universidad casi siempre, cuando me quedo tarde es por los estudios. Bueno, este corrector es fantástico y también es libre de corral de animales. Ese es el NYX Got You Covered y voy a colocarlo en el color tan. Que me gusta porque tiene un subtono medio naranjita, que siento que va a ayudarte bastante. Mira, sí, mira, mira. Ajá. Con el tema de las ojeras. Que ya te digo, yo no lo voy a poner para tapar tanto tu ojera, porque siento que no tienes mucha ojera. Más que todo para dar un poco de luz. Y lo voy a bajar por acá. ¿Te das cuenta? Como un triangulito. Sí. Y voy a tomar esta brochita de Sigma, que también es una marca de brochas libre de corral de animal. De ganas. Todas sus fibras son sintéticas. Y son de muy buena calidad. Son un poquito elevadas en precio, pero son las mejores, en verdad. Amo. Ven cómo queda difuminadito. Y por la forma de esta brocha triangular, miren. Cuéntanos, ¿hace cuántos años te hiciste vegana? No hace mucho, hace como cuatro meses. Recién estoy adentrándome en ese mundo. Ajá. Sí, pero... ¿Y por qué decidiste? Ah, por los animales. ¿Te dan penita los animales? Sí. Sí, a mí también, en verdad. Me da mucha pena. Es un poco difícil de inicio. Y es difícil para alguien que es maquillador como yo. Ah, también. Porque la mayoría de las marcas no lo son, aunque está cambiando. Ah, sí, eso es bueno. Está cambiando. Cada vez más siento que veo los lobos del conejito. Sí. Que eso es lo que... Cuéntales que para las chicas interesadas en comprar marcas que son veganas o libres de crueldad animal, ¿qué es lo que tienen que buscar? ¿Qué logo? Sí, el logo del conejito o hay algunos que tienen una V. ¿Una V? Una V. Ajá. O una V doble. Ajá, sí, también. Eso significa que son libres de crueldad y no son testeados en animales. Aunque algunos productos dicen no testeados en animales. Y ya eso es más fácil de reconocerlo. Claro. Ok, chicas. Ahora vamos a hacer un poquito de contouring, ¿te parece? Ajá. Estos productos, esto es de Wet n Wild, que me he enterado por ahí que está por llegar a Lima. La marca es una marca muy barata, muy buena, excelentes productos y son libres de crueldad animal. Muy, muy barata, sí. Lo que yo sí recomiendo para este tipo de productos en crema es que no lo pasen por el rostro, porque uno puede contaminarlo, ¿no? Si tuvieras algún problema en el rostro. Y dos, es difícil de difuminar y te levanta la base. Entonces lo que yo hago, tomo una brochita. Este es de LA Girl. También es vegana. Lo paso por encima, así. Lo caliento en mi mano. Y comienzo a aplicarlo. Más que como contouring, me gusta como bronzer. Ay, ya sí. Ese efecto bronceado se ve muy bonito. ¡Me encanta! Ahí está, a ver, mira. Ay, qué bonito se ve. Ajá. Y otro lugar donde lo puedes poner también es acá. ¿Por qué? Porque normalmente en esta zona es donde más nos golpea el sol. Y siempre la base nunca va a ser del color de tu frente. Cuando te aplicas la base en la frente, dices, ay, pero ¿por qué se ve raro? Es porque la frente es siempre más oscura que el resto de la piel del rostro. Entonces ahí es donde hay que ponerle un poquito más de oscuridad. Listo. Una vez que tenemos eso, voy a comenzar a poner rubor. Amo estos rubores de la marca NYX. Esos son como en gel también. Igual que el contour que he puesto. Y al igual que el anterior, no suelo pasarlo por encima porque te puede levantar la base. Entonces, esta es una brochita de NYX también. Y lo que me gusta con este producto. Sonrío un poquitito. Eso es. Vamos a ponerlo acá en las mejillas. Esto va a parecer como que te hubiera caído un poquito de sol. Ah, ya. Se ve bonito el color rosado de esa barra. Sí. Y tiene como diferentes toquecitos dorados. Si te das cuenta, mira. Ah, sí, ¿no? Ajá. Entonces, te da como una luz muy bonita. Y siento que complementa muy bien tu tonalidad de piel. Ok, chicas. Entonces, me estaba contando, Giovanna, que ella tiene piel grasa, ¿verdad? Sí. Y como ahorita hace calor, voy a utilizar unos polvos. La manera como voy a aplicarte los polvos ahora es perfecto para piel grasa, ¿ok? Para alguien de piel seca o piel madura, esto no funciona porque sería demasiado seco. Voy a utilizar estos NYX y el tono es banana, ¿ok? El tono es banana. Son así medio amarillitos. Traten de no utilizar polvos rosados, sobre todo para alguien del color de piel tuyo. No sirve. Lo que voy a hacer primero es colocar una leve cantidad de polvo en todo el rostro. Leve. Esta también es una brochita de la marca Luxy. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una borla. Estas así, que son de tela. Voy a colocar un poco de polvo acá. Y lo que voy a hacer es presionar. Esta es la mejor manera de poner polvo. Para que te dure y no te brille el rostro durante todo el día. Y además vas a prolongar la duración de tu base. Ahora vamos a usar un bronceador. Este es de la marca Wet n Wild. También es libre de crueldad animal. Y voy a tomar este bronzer de acá. Muy poquito. Y vamos a reforzar un poco el contour de la frente. Y vamos a hacer un poco de color. De color te dura mucho más el maquillaje, sí. Y ahora, obviamente, vamos a poner rubor. Este es de la marca NYX. El tono es Peach. Muy parecido al que te puse en crema. Y con la misma brochita, vamos a darle un de colorcito a tus mejillas nada más. ¿Qué te parece hasta ahí? Está quedando bien bonita. Está quedando lindo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ahora vamos a poner un poquito de iluminador, que siempre es básico. Ok, como iluminador voy a utilizar estos de la marca Wet n Wild. También, que ya por favor lleguen a Lima. Son demasiado buenos. Y vamos a iluminar un poquito acá, esta zona. Como para darle un poquito de glow. Y hemos matificado todo el rostro y vamos a devolverle un poquito el glow. Si tienes piel grasa, no te recomiendo poner mucho de esto. Porque después de un rato puede parecer que tu piel esté grasosa, ¿no? Sí. Listo, chicas. Ahora miren la paleta que vamos a usar. Esta es la paleta de James Charles. De Morphe. Y vean. ¡Guau! ¿Es la última que he sacado? Ajá. ¡Guau! Y el primer tono que voy a poner es este de acá. Es mate. Es medio color... Y... Voy a iluminar esta zona por ahora. Ok, ahora volviendo a la paleta, voy a tomar este color de acá, este marrón. Voy a mezclar estos dos. Y esta es una brocha Sigma. Y lo vamos a poner en nuestra cuenca. Está bien bonita esta paleta y les digo que las sombras difuminan. ¡Uf! ¡Qué hermoso! ¿Ves? Mira. ¡Guau! Eso es bonito el color. Ajá. Ahora voy a cambiar de brochita. Voy a tomar otra vez mi brochita Luxie. Y voy a volver a tomar ese color de transición. Sin mezclarlo con el marrón oscuro. Solo el color de transición. Y este lo vamos a poner un poquito más arriba. Porque este tiene como una tonalidad más naranjita. Que complementa muy lindo con tu tonalidad de piel. ¿Ves? Mira. Y nuevamente difuminamos. Listo, chicas. Ya tenemos los dos ojos más o menos. Ahora voy a irme a una sombra un poquito más oscurita. Y voy a tomar esta de acá. Que no es negra. Es como un... ¡Ups! Es como un morado oscuro, en verdad. Con esta brochita pequeñita de Luxie. ¿Normalmente usas maquillaje? Eh... No. O sea, cuando tengo que salir a eventos formales. Pero en mi día a día no. Solo mi bloqueador y el ajuste. Como que me hago las cejas. Pero sí. Suavecita. Para ir a la universidad ni hablar. No, a ver si no me da tiempo. Claro. Es como que solo me levanto, me lavo la cara y listo. Claro. Ah, y bálsamo labial es lo único. Al hidratar un poquito. Ajá, exacto. Y que no se vea tan pared. Claro. Ok, chicas. Ya tenemos las sombras mate. Ahora lo que quiero poner es un poquito de metálico. Un poquito de shimmer. ¿No? Porque en la noche se ve muy bonito. Vamos a utilizar este doradito de acá arriba. Con esta brochita. Esta es una brocha de Lunar Beauty. Que también es vegan y cruelty free. Esta es la de Money M.U.A. Y esta la vamos a poner aquí. Vean qué precioso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! Miren. ¡Oh! Ok, una vez que tenemos ya el doradito. A ver, cierra tus ojitos. ¿Ven? Muy sutil, pero se ve súper, súper lindo. Voy a delinear un poquito los ojos de Johanna abajo. Este es un Jumbo Pencil de la marca NYX en color marrón chocolate. Mira para arriba. Y vamos a darle a tu línea de pestañas un poquito. Un poquito. Ahí. Y con una brochita voy a empezar a difuminar. A ver, mira así de frente. Mira cómo se ve el ojo más grande. Sí. En toda diferencia. Un poquito nomás de delineador abajo y agranda los ojos un montón. Ahora voy a tomar la misma sombra moradita que puse en la esquina. Esta es una brochita de Sigma E26. E36, perdón. Chiquitita, perfecta para este efecto. Mira para arriba. Ajá. Y ahí vamos a sellar nuestro lápiz de nines para que no se corra. Nos va a crear como un efecto smokey. Cuéntales a mis seguidoras qué días publicas videos. Ahí ya. Yo publico videos todas las semanas entre sábado y domingo. Puede que una semana sea el sábado u otra semana domingo. Así que entre esos días yo subo video. Así que pueden estar pendientes a mi canal y suscribirse. Ajá. Ok. Y en la línea de agua voy a poner un delineador. Este es a prueba de agua. Es de la línea de LA Girl. Son los Glide Eyeliner Gel Pencils. Mira así para arriba. También son toda la línea de La Girl es vegana. Y lo que me gusta de este tonito, el tono es Black Magic. Es que tiene como escarchas chiquititas. Entonces le da una luz bien bonita a la línea de agua. Y en las de arriba no se pueden poner, ¿no? No. Tienen que quedar así. Le voy a dar una peinadita. ¿Cada cuánto tiempo te las retocas? Cada dos o tres semanas. Es chamba. Sí. No sabemos. Ajá. Vamos a delinear un poquitito. Cierra tu ojito. Eso es. Voy a delinear con el mismo lápiz. Negrito. Ese es el LA Girl. A ver, abre. Mucho mejor. Vamos a poner en los labios un delineador de Jeffree Star. Ok, vamos a usar el Androgyny de Jeffree Star. Estos son nuevos. Son buenazos. Son a prueba de agua. Son veganos, libres de correr de animal. Y lo que más me gusta de estos lápices es que si te gustan los puedes usar en los ojos. Ah, también. Puedes usarlos en los ojos o en los lápiz. Ok. He coloreado todo el labio, pero encima voy a poner este de Jeffree Star que se llama Gemini o Geminis. Es un poquito más claro y lo que me gusta de este efecto es que el contorno queda un poquito más oscuro y le da como un efecto tridimensional al labio que me fascina. Este color te queda hermoso. Qué lindo. Huele bien rico. Huele rico. Si los labiales de Jeffree Star huelen delicioso. Cierra tus ojitos. Listo, chicas y chicos. Ese es el look final. ¿Qué te pareció? Me encantó. Las sombras están súper lindas y también el labial quedó perfecto. Sí, de verdad está muy bonito. Y te va a durar, gracias mi amor, y te va a durar un montón. Ese es perfecto. Ya me contarás qué tanto te dura porque me cuentas que tienes piel un poquito grasa. Sí, así que ojalá dure muy bien. No, va a durar, va a durar y ya me contarás tus feedbacks, todo. Chicas, bueno, ya nos despedimos. Quería por favor recordarles una vez más pasar por el canal de Yoa y pasar por todas sus redes sociales que las puedes repetir por favor. En YouTube, Johanna La Cruz, al igual que en Instagram y en TikTok como JohannaNana. Y como ya vieron este video, ahora pásense al otro video que hicimos y no olviden suscribirse al canal de Martín. Y al tuyo. Sí, y al mío también, obvio. Por favor. Chicas, les mandamos un beso gigante, gigante y nos vemos hasta la próxima. Sí, chao. Beso, bye. Espérate yo, no cortes. Uno, dos, tres. Espérate yo, no cortes.